Este nos sube el aplauso para el pollito Más fuerte No, hagamos una cosa, mejor digamos Pollito, pollito Pollito, pollito, pollito Más fuerte, oyenme Pollito, 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 pollito Vamos pollito Pollito, fuerte el aplauso para pollito ¿Qué quieren? La comida El de ron me está encargado de la comida ¿Sí? ¡Vaya! ¡Pajarito! ¡Vaya! Bueno, vamos entonces a comenzar esta tarde pollito Que hacemos mucha diversión para todos los chiquitines Por supuesto, traemos premios también, pollito Pónganse elegante, pollito Porque vamos a comenzar en este momento Eh... pollito, ya está listo ¿Listo, pollito? Los que quieran bailar con pollito, campero Los que quieran bailar con pollito Vamos a ver Que se acerquen, dice pollito Los que quieran bailar con pollito Vamos a ver Solo usted va a bailar, dice ¿Ah? Las niñas Las niñas Vaya, las niñas que se acerquen a pollito Las dos niñas que están ahí Las gemelas No, 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 no ¿Ah? Me parece, mamá Vaya, pollito ¿Listo? 3, 2, 1 ¡Acción! ¿Listo? ¿Listo? Si usted venga a bailar con pollito Le voy a regalar un premio Si usted venga a bailar con pollito ¿Quién quiere venir a bailar con pollito? ¡Bail! ¡Bail! ¡Baila con pollito! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, ya. El cable. Ah, ese. No, ten cuidado que te va a dar la energía. Tiene energía el cable. Bueno, vamos a comenzar entonces a regalar los premios. ¿Por qué vamos a comenzar? ¿Con la niña o con los niños? ¡Con los niños! ¿Con quién? ¡Con los niños! ¿Los niños? ¡Sí! Vamos a ver, un grito fuerte a los niños. No hay niños. ¡Un grito fuerte a las niñas! ¡Sí! A ver, sí, con las niñas entonces, pollito. Voy a traerme tres niñas. ¿Tres niñas, pollito? Tres. Tres niñas que quieran participar. Nadie quiere. Apoyó. ¡Un telé! ¡Un telé! ¡Venga, por favor! ¿Ah? Sí, se vale. Tres niñas que quieran participar. Me tienen miedo al pollo, dice la señorita. ¿Ah? ¡Sí! ¡No! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡No! ¡No! ¡Ajá! 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 Pero tiene que tocarse la frijolera, si no no se vale! ¡Ajá! 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 Tiene que decir, como ño, como ño, como ño. ¡Ajá! ¡Como ño, como ño! No, como ño, no, como ño, con ñ. ¡Como yo, como ño! ¡Como ño! ¡Nyo! ¡Como yo, como ño! ¡Como ño! ¡Como ño! ¿Y usted? ¿Y el pollo? ¿Y el pollo? ¿Y el pollo? ¿Y el pollo? El Facebook anda a brillo ¿Anda a brillo? ¿Y el pollo? ¿Y el pollo? ¡Venga! Te voy a caer, hombre Hasta el retroceso que el Facebook es moderno ya Ya trae el retroceso ¿Y usted cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer usted? Eso Ahí está Primera prueba ¿Usted bien sorriente me va a decir? Sí Bien sorriente Ajá, ajá ¿Y usted sorriente? Como yo Como yo Como yo Como yo, como yo Y usted venía así sorriente ¡Qué sorriente te importa para usted! ¡Miren qué sorriso más grande! ¿Vengan? ¡Vengan! ¡Muestreles! ¡Muestreles al niño! venga, venga ¿quién anda con el niño? nadie anda con el hipote, anda solo vaya, ¿y usted cómo le va a hacer? ¿cómo le va a hacer? hágale, hágale otra vez ahí está, fuerte el aplauso ahora, bien serio así ve, bien serio sí, se mueve de raíz ¿bien serio? sí no después, te deporte, te deporte, te deporte no, ¿quién pió? no, 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 no yo quise, yo quise yo quise, yo quise a todo el mundo ajá como yo, como yo ahí se me galió el polo bien serio te deporte, te deporte, te deporte ¿en serio? bien serio se acabó se acabó se acabó ahora, siguiente prueba llorando llorando pero que tiene que decir si te pegaron te dice que si te pegaron llorando te pegaron no 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 estoy llorando 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 vamos a ver caballero allá al público ¿cuál de todas las niñas le gusta? no no vale se nos voló uno se nos voló uno y nos va a dar la última prueba ah pues nosotros lo que quede le vamos a dar premio solo lo que quede le vamos a dar premio uy 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 la última prueba rápidamente vamos en cámara lenta señores de la cámara pónganme el play ahí cámara lenta por favor estamos en vivo ya han ido a televisión no que si han ido a televisión no si 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 han ido a televisión si de verdad estamos en vivo mira mamá se ve la tela que estoy en vivo ahí uy se va a comer el micrófono ese igual opa qué bueno cámara lenta tres dos uno digamos acción cámara lenta cámara lenta tres horas más tarde ajá ajá cómaral bueno es nada la fila los participantes aquí por ahora la fila rápidamente vamos a seguir el ganador con aplauso del público en este momento los sabemos aplauso por el número uno número dos número tres número cuatro toda la familia y todo el hipote número uno vaya para la casa y todo el hipote también hijo número tres no veas que tiene frío el hipote porque lo hacen así número tres montón de coyotes gracias muchas gracias muchas gracias por tu aplauso me hicieron muy bien toma cuatro venite 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 vamos a dar vení vaya punto vamos a dar vamos a dar es a bailar va soy campeonio de este men va me pido 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 vamos eso una 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah La vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!